Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora a quemar ropa. Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos el miedo. Vamos a cerrar con la entrevista de un coronel que estando en servicio activo dentro de la policía, fue recluido varios meses en la cárcel con muchos de los delincuentes y criminales que él ayudó a capturar. Porque el delito cometido, según el gobierno, fue atentar contra la seguridad del Estado el famoso 30 de septiembre del 2010, ¿Cuál fue exactamente su actuación ese día? ¿Qué hizo usted? Todas mis ejecutorias, todas mis disposiciones fueron dirigidas a salvaguardar la integridad física de la Asamblea y de todos los miembros que en ella laboran. ¿Cuáles son las medidas que usted dice que tomó para salvaguardar la integridad de quienes estaban en la Asamblea? Primero cerrar las puertas, las puertas que estaban abiertas y restringir el ingreso de las personas. Paco Velasco dice que siendo asambleísta usted no lo quiso dejar entrar. Es completamente falso, totalmente falso porque en idéntica forma dirán los señores asambleístas de las otras fuerzas políticas que muy comedidamente bajo el pedido que se les hizo en su momento porque se habilitó, se cerró. Hay un video en donde él físicamente se ve que se abre un poco la camiseta y lo desafía a que le disparen a la policía, si es que no lo quieren dejar entrar. Sí, luego yo había visto ese video pero al momento mismo no lo había visto. ¿Terminó entrando Paco Velasco? Terminando él fue el que ocasionó todo el desorden. Yo no estuve porque capaz que hubiese impedido. ¿En qué? De la forma como él ingresó, como un vulgar delincuente subiéndose por las rejas. Él fue el que propició todo el malestar que... ¿Usted hubiese impedido que él ingrese? De la manera como lo hizo, subiéndose por las rejas. ¿Pero él tenía todo el derecho? ¿Él es asambleísta? No, porque estaba abierto. ¿Él gozaba de inmunidad? ¿Ese es su recinto legislativo? ¿Él tenía su oficina ahí? No, pero pienso que no es la forma. Como un señor asambleísta, toda vez que estaba habilitada una puerta en la parte exterior de la asamblea, para que ingresaran todos los señores asambleístas e incluso para evitar el tope con la gente que propinaba por ingresar en su momento. Usted dice que él propició desorden. ¿En qué constituyó el desorden? ¿Cuál desorden fue? Haber escalado las seguridades de la asamblea, para vulnerando las seguridades, escalar el cerramiento y... ¿Y otros hicieron lo mismo después? No, no, no. Él tan solo y con dos asambleístas, entre ellos recuerdo ya en los vídeos, porque yo no estuve... ¿No es eso una acción que más bien hay que aplaudir? ¿De valor, de temeridad, para ejercer su derecho de entrar al recinto legislativo en una situación así? No, no, no. Más yo le considero como vergonzoso en la calidad de un señor asambleísta. La gente estaba tan enardecida e indignada, querían ingresar, tomarse la casa del pueblo, hablar con los legisladores. Era siete y media de la noche, más o menos. Y algunos quisieron levantar, comenzaron a subirse a las cercas, que fueron cerradas, la misma día que usted tomó. Y otros me increparon que yo no encabece eso. Dije, yo no hice una concentración para terminar en violencia. Hasta aquí llegamos, protestamos, nos vieron, oírmos, nos vamos. Y como me fui, se desarmó el movimiento. Así que sí es un procedimiento usual que se cierren las puertas cuando esto pase. Sí suele ocurrir que algunos quieren saltarse la verja, y la diferencia está en la responsabilidad de quien está frente a una concentración así, para no dejarla desviar donde se quiere desviar. Ese no fue un día cualquiera. Había un estado de emergencia. No debían ser otras las medidas que usted tome, coronel. La situación fue creciente, consiguientemente ya las medidas fueron radicales. En su momento ya se suspendió el ingreso de personas. Porque es importante también mencionar un hecho. En días anteriores, hay tomas de la asamblea de manera violenta y de manera pacífica. En días anteriores hubo una toma pacífica de la asamblea. Los maestros se tomaron la asamblea. Los que ingresaron por la puerta principal, utilizando identificaciones de asambleístas, para luego una vez en las afueras del pleno, del salón del pleno, reagruparse y tomarse el pleno de la asamblea. Entonces con todas esas experiencias, mire que mi procedimiento estaba encuadrado dentro de lo justo y lo correcto. ¿Cómo, si usted actuó como dijo, termina siendo acusado como fue? Bueno, producto de, como bien usted lo llamó en su momento, la justicia secuestrada. Definitivamente me considero una víctima de esa justicia secuestrada, toda vez que existen una serie de procedimientos violatorios en mi proceso. En la audiencia se viola el debido proceso, ya que se me distrae de mis jueces naturales. Al realizarse una audiencia de fragancia, toda vez que la misma jueza que ordena mi prisión preventiva expresa en su resolución que se trata de un delito no flagrante. Consiguientemente, una jueza de fragancia extiende mi boleta de detención, que todos sabemos que fragancia es 24 horas, pues la boleta se extendió el 6 de octubre. Continúa una serie de violaciones, toda vez que mi audiencia duró 150 días. ¿Más allá del tiempo de instrucción fiscal? Tan solo 9 días, 90 días de instrucción fiscal. Pero maliciosamente. ¿Por qué? ¿En qué sentido? El fiscal jurado alarga mi instrucción fiscal. Fiscal Miguel Jurado Favara se llama, ya. Exactamente. ¿Alarga la instrucción fiscal? La causa alarga de manera malintencionada y maliciosa. ¿Por qué la alarga? Por 150 días. La alarga simplemente porque no tenía los elementos de convicción y pruebas del delito que se me estaba preso. Mientras tanto usted estaba preso. Mientras tanto yo continuaba preso. ¿Qué día no me tiraba a la cárcel? El 6 de octubre había perdido mi libertad. El 6 de octubre del 2016. Es decir, una semana después prácticamente del 30 ese. Así es, exactamente. ¿Es cierto que usted a veces evitaba salir al patio para que no haya incidentes? Sí, por supuesto que sí. Estaba muy consciente de que estaba en peligro incluso mi vida, pues no. Así, señor. De saber que estaba... ¿Es cierto que pasó días sin coger sol solamente para evitar ese tipo de encuentros? Claro que sí. Cuando usted describe su caso, dice que no debió haber sido llevado a un penal mientras estaba procesado, pues no había sido condenado. Sino, ¿a dónde? ¿A dónde debieron llevarlo? Yo debía haber permanecido en la cárcel número 4. Toda vez que el penal García Moreno es un centro de detención tan solo para personas sentenciadas. El abuso que se estaba cometiendo al ser llevado a una cárcel como un vulgar delincuente por situaciones que nunca las cometieron. ¿Usted no tiene venganza? En absoluto. ¿De verdad? En absoluto. ¿Usted no lleva una lista para tomarles cuentas cuando deba? No, en absoluto, porque habrá otra instancia en la que les deberá tomar cuentas. ¿Qué es cuál? Católico, practicante, arriba, esa persona. Y luego la justicia internacional a través de los derechos humanos, que tengo mucha fe y mucha confianza que en su momento va a brillar. En días anteriores había recibido un comunicado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la que se me hacía saber que mi denuncia estaba en proceso de calificación. ¿De la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Perdóneme, de la Comisión Interamericana. Gracias por la diferencia. Por supuesto, yo agoté todas las instancias nacionales, la última la Corte Nacional, y en todas ellas en su momento fui objeto de violaciones de la Constitución, del debido proceso del Código de Procedimiento Penal, que se me incorpore a la institución policial, a la institución que yo serví por más de 31 años, toda vez que considero que mi separación fue injusta y ilegal. ¿Usted espera volver a la Policía? Sí. ¿Está hablando en serio? Estoy hablando muy en serio, pero permítame decirle. Si la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana falla a mi favor, y dentro de ello existe la posibilidad de que vuelva a la Policía Nacional, lo haré. Pero tan solo por un día luciré ese sagrado uniforme para decirles que fue injusta y fue ilegal las inculpaciones que en su momento. ¿Pedido una reparación económica, coronel? He pedido una reparación económica. ¿Pero es apenas de un millón de dólares? Son dos millones de dólares. ¿Dos? ¿Por qué? Y eso, porque la Corte Interamericana fija como uno de los requisitos, fijar un monto de... Ahí se extrañaron de por qué usted pedía una indemnización tan baja. Sí, por supuesto, y las aclaraciones del caso. ¿Qué son? ¿Qué les dijo? No, es la situación económica. Mi única intención es limpiar mi buen nombre, mi dignidad, mi honorabilidad, que ha sido mancillada así como la de mi familia. Esa es mi principal intención. Porque de ser económico yo hubiese pedido otro monto un poquito más elevado, como alguien lo pidió en su momento 40, 60 millones de dólares. Porque yo considero que la honorabilidad y la dignidad de las personas no tienen precio. De ser por la situación económica hubiera pedido 61 millones de dólares. Porque alguien pidió 60 millones. Yo considero que mi honorabilidad y mi dignidad tiene más valor. ¿No cree que finalmente usted era un cangrejo en la bragueta? Definitivamente me siento víctima, como al inicio mismo de toda esta audiencia yo le había dicho. Es decir, si lo mataban en la prisión. Que se buscaba un cabeza de tronco. Era peor. Un chivo expiatorio, definitivamente. Yo dije cuando iniciaba toda esta audiencia que tuve que pasar. Y definitivamente terminé siendo sentenciado como un trofeo del famoso caso 33 de septiembre. ¿Todo esto cómo lo ha dejado anímicamente? Es terrible en su momento y como le vuelve manifiesto yo todavía estaba recluido. Ese fue un golpe terrible. Las circunstancias difíciles que tuvieron que vivir mi esposa y mis hijos. Consiguientemente por recomendación tuvimos que tomar unas terapias familiares para poder mitigar el... ¿Se dio el lujo de llorar? Terriblemente. ¿Lloró? Terriblemente sí, como lo hice también en la cárcel en más de una ocasión víctima, lógicamente. ¿De miedo, de rabia, de frustración? De rabia, de frustración, de mirar la impotencia y de las violaciones que era objeto en todo mi proceso. ¿Qué conclusión saca de esto? Que definitivamente fui una víctima del caso 30 de septiembre. ¿Pero por qué usted? Porque, lógicamente, como comandante de la escolta legislativa se pensó que ahí se podría fraguar en la supuesta teoría del intento de golpe de Estado. Porque podía ser algún dato también comandante general de la policía a su hoja de vida. Dios mío, antes siempre fui un oficial... Tenía un récord excelente. ...muy profesional. Gracias por esa apreciación. ¿Fue campeón de judo? Sí. ¿Vino de ser agregado policial en Panamá? Sí, en su momento fui campeón sudamericano también, practicaba el atletismo. ¿Había llegado apenas poco tiempo antes de la asamblea? Fui agregado policial en Panamá durante el año 2009. ¿Cuánto tiempo antes del 30 de ese llegó a la asamblea? Cuatro meses, cuatro meses antes y fui designado diez días antes del 30 de septiembre a la asamblea. ¿Para ser...? O sea, ¿tenía usted recién diez días en la asamblea? Sí, sí, diez días justamente en la asamblea. ¿Cómo está su madre? ¿Resistió? Muy duro para ella. ¿La presión, los nervios? Bueno, mi padre fue el más afectado en ese... ¿De qué manera? En su salud le diagnosticaron presión alta en su momento. Lógicamente de saber que su hijo estaba atravesando... ¿Cree usted que fue torturado? Mental y psicológicamente, por supuesto. Porque dentro de mis planes de mi vida nunca había pensado terminar mi carrera profesional y en ninguna instancia de mi vida tener que pisar una cárcel. ¿Cree usted que la forma en que lo trataron configura un delito de lesa humanidad? Por supuesto que sí, porque se violentaron todos mis derechos, la forma irregular, la arbitraria, como se llevaron todos los procesos. Una vez que estuve recluido, no tuve la asistencia médica, el quebrantamiento de mi salud. No tuve la asistencia que se esperaba. Hubieron una serie de evasivas que en más de una ocasión tuvieron que evacuarme de emergencia al hospital Eugenio Espejo. ¿Cómo saber que usted no fingía eso? Porque los médicos y los paramédicos aceleraron y certificaron que yo tenía una descompensación respiratoria. Claro, y al demorar la ayuda lo que querían es ver si se muere de una vez. No, y se me complicó con el diagnóstico que tenía de una severa claustrofobia. Ese era el motivo que se me ocasionaba. ¿Usted sufría de claustrofobia? Sí, me había dado cuenta el encierro. Tan pronto estuve en el encierro, me daba cuenta y ese era. ¿Qué hace ahora, coronel? Tratar de recuperar el tiempo perdido, más de cerca con mi familia, con mis hijos. Tratar de ocupar este gran tiempo libre que tengo hoy porque me quedaba una desocupación de manera abrupta. ¿Ha pensado en irse del país? No, definitivamente no. ¿Qué hace si lo vea Correa al frente? ¿O lo tiene al frente? ¿O se cruza con él? Absolutamente mirarle, como se le debería mirar con el desprecio, sí, que se merece la persona que tuvo mucho que ver en el tema este de mi injusta y ilegal detención y únicamente sentencia. Con eso cerramos esta serie sobre justicia secuestrada en el Ecuador, en la cual la forma en que se procesó y trató a un coronel en servicio activo de la policía antes de ser sentenciado, por supuesto espuriamente, injustamente e ilegalmente, tiene una serie de características que él mismo indagará más adelante. Seguramente, configuran perfectamente el derecho a alegar la comisión de un delito de lesa humanidad contra él. Uno sí hubo ese día, el atentar o el atacar o el disparar contra un hospital donde habían niños y enfermos sin evacuarlos primero. Todo el mundo sabe quién dio la orden, el ministro de defensa, que es poeta de paso. Y todo el mundo sabe quién la aprobó. Eso está registrado en la historia, eso no es un invento de nadie, ese es un hecho conocido, que en algún momento, de alguna manera, tendrá que ser procesado y también reivindicado. Hubo un jefe de Estado que antepuso su seguridad a la del Estado que se comprometió a defender y a proteger y que no tuvo necesidad de semejante acción para salir. A quien se le ofreció por la tarde esa posibilidad, incluso con honores de los amotinados arrepentidos. Y quien se negó, porque su orgullo y su ego son la ley en este país y no todas aquellas normas escritas de la Constitución para abajo. Es que ello lo hubiera engrandecido en vez de haberlo humillado. Significaba un triunfo sobre el amotinamiento o el motín que pretendió agredirlo y en algún momento también mermarlo físicamente en una acción que a su tiempo y en su momento denuncié. No ocurrió así. Hasta hoy no se sacia la sed de venganza del Ejecutivo a través de la justicia secuestrada con personajes como el que acabo de conversar. Ni se saciará hasta que terminen con este régimen totalitario. Una de cuyas características es esa. No la magnanimidad, sino la persecución. Queremos haber demostrado a través de siete entrevistas sucesivas, desde distintos ángulos y diversas maneras, probados sobre todo, cómo esa metida en la mano de la justicia que nunca debió ser consultada y que fue autorizada en consulta por la gente, en una mayoría, ha servido para destrozarla, más allá de los edificios que han renovado y el personal que han cambiado. Ese sigue siendo el reto número uno para instaurar una democracia en el Ecuador. No para recuperarla porque nunca hubo plenamente, pero nunca la faltó tanto como ahora. Y en ese desafío seguiremos haciendo entrevistas ahora a Quemarrota. ¡Suscríbete al canal!